Guerra sucia, poderes fácticos, elección de Estado, crimen organizado, los presidenciables y sus proyectos de nación. Expertos de todas las tendencias analizan la realidad del panorama electoral mexicano en un serial que revela las claves de los comicios que definirán el futuro de nuestro país. No te pierdas Proyecto Elecciones 2024. Continuidad o ruptura. Próximamente, por La Octava, en YouTube. No te pierdas Proyecto Elecciones 2024.